que tantos años espera esta ampliación, hace tantos años que ustedes lo esperan. Y como decían a Eugenio, me van a recordar muchas cosas que ella dijo. Cuando hizo el jetting, el jetting donde pudimos entrar en marcha en las primeras obras de nuestro gobierno, la obra era 8, y el bypass a ese puente de Luján, que yo tantas veces también tuve que cruzar, hay un intendente cabeceo, y solamente puede pasar un camión, hay que esperar, liberadoras, perdidas, o las perdidas de los argentinos que están dispuestos a hacer, a emprender, a generar oportunidades, no solo para ellos, sino para otros argentinos. Sí, creo que está acá, para ver cómo ya tenemos diferentes obras de esta que se va a conformar, es una ruta nacional de una autopista, una autopista que, como decía la Eugenia, va a transportar el trabajo de muchos argentinos, los remeleros, los cejeros, los productores lácteos, los que pueden ser biodiversos, los industriales, todos, y van a ver que por este caído, un poco, van a bajar su costo logístico y se van a acercar a la casa de otros argentinos con su trabajo, y de otros habitantes del mundo llegando a un puerto, y esto es lo que todos queremos, ¿no? Crecer, desarrollarnos, generar empleo. Y tan importante o más que eso es cuidarnos. Y lo que decimos en los últimos locales del camino de la crisis, el 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 que aprobaba la crisis de la crisis, comentábamos cuánta gente hubiera habido en esta ruta, que el que nos ha planificado, que se veía hace décadas, y durante décadas, pasamos de salvo, se repitieron las torresas, y se veía más con la misma, ¿no? Pascinentes, marginalizados, baxes, vamos a tener un autopista que lo sube, lo sube y lo sube, 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 lo sube. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Sucede esto? Por qué no lo sube, pensar, en todavía un largo plazo, en construir bases para poder crecer. Y eso es construir infraestructura. Sobre infraestructura de la producción, sobre la cual crece el país. Por eso cuando presento hablamos de estudios, hablamos del carmí de la iglesia. Es que ya no me refiero a los aportes, por eso estamos trabajando en encontrar y construir más de 19 aportes, y si no vamos a realizar los aviones, pues nos podemos conectar, porque tenemos un país maravilloso de milenios, y visitamos muchos más aviones para poder conectarnos a nosotros, y visitarles a los otros sistemas, visiten de afuera y nos conozcan. Y cuando vamos a entrar en la prensa, si queremos exportar más, que mejor, con el tronoquilo al 2030, para aumentar realmente la cantidad y la variedad de las exportaciones, y visitamos, están también conectados. Por eso estamos batiendo récord de construcción de vidas, de transporte, récord de construcción de autopistas, de rutas, rutas seguras, de puertos, de mejora de todo el funcionamiento, porque así es la forma en que vamos a crecer, sobre esas bases, sobre esas bases sólidas. Y lo hemos hecho recuperando valores que no siempre han estado. Que uno es el trabajo en equipo, esto que marcaba María Eugenia, trabajamos en equipo, gobierno nacional, gobierno provincial, intendencias, viendo cuáles son las prioridades, no construyendo la infraestructura que a uno se le ocurre, sino la que es prioritaria para generar desarrollo, prioritaria para generar empleo, empleo que reduce la pobreza. Y lo hemos hecho dialogando. Otro valor que no siempre ha estado que es fundamental que sigamos fortaleciendo. Y tal vez el más importante, que yo más les hablo a todos ustedes, que es la verdad. Poner la verdad sobre la mesa. Poner el problema sobre la mesa para ver cómo lo resolvemos. No esconderlo debajo de la alfombra. Así no se resuelven. Pasan los años y las cosas no suceden. Y hoy están sucediendo. Como decía la gobernadora, son miles de obras que ya se han terminado y la misma cantidad que están en marcha. Y que se hacen, desde la verdad, con transparencia. Porque todos tienen derecho a competir. Todos los argentinos tienen derecho a competir para hacer un trabajo. Y todos los demás argentinos necesitamos hablar por la certeza que se cuida nuestro dinero. Porque todos sabemos de que el cuerpo no llega a fin de energía. Todos sabemos el esfuerzo que se está haciendo hoy. Hemos pasado un año muy duro en el 2018. Entonces queremos saber en qué se ponen los impuestos. Y por eso hoy las obras salen 40% menos. ¿Cómo puede ser que hoy con menos recursos y somos mucho más que lo que se hiciera antes del 2015? y hoy cualquier día saber cómo va la Ruta 5 puede entrar en internet al sitio del gobierno y ver cómo avanza la obra. Cómo se está invirtiendo. Cómo está esta empresa China porque hoy trabaja acá en Argentina haciendo su trabajo junto en Argentina como el Green. Porque esto es lo que necesitamos. Empelar a los ciudadanos. Nunca tuvieron tanto peor los ciudadanos en Argentina como hoy. Y esto es parte de ese cambio cultural que decidimos entre todos los argentinos hace tres años. Y que vino para cuidarse porque esto tiene que ser así. Por eso como dice la Virginia para ratificar que sí se puede porque lo más importante aún más que los empleos y cuidarnos es que estamos dándonos cuenta que sí podemos cambiar la historia. Que sí podemos hacer la generación que cambiar la historia para siempre. Pero claramente que estas cosas están oportunizando. No es así de un día para el otro. Esa es mafia. La mafia existe. Si tiene mafia es un individuo van a lavar la copa para decir porque alguien ponía en todos trabajos coordinación, sensatez, sentido común, trabajo en equipo. y así con este camino que es el único. No hay otro camino. No hay otro camino. Este es el camino de la dignidad del trabajo. Necesitamos no sólo un presidente de un gobierno. Necesitamos que cada ciudadano se sienta protagonista. Protagonista porque es capaz de exigir la verdad aunque duela. Necesitamos que no le mientan. Protagonista como cada uno de ustedes que trabaja todos los días, que paga sus impuestos, que no pide nada regalado. Así construimos esa Argentina que soñamos. Así la estamos construyendo.